Música Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este martes 9 de enero, una jornada en la que han continuado la limpieza de los arenales ferrolanos para quitar esos peles de plásticos que se han podido encontrar en las playas, donde el concejal de Medio Ambiente señala que la cantidad de estos residuos que se están recogiendo no es alarmante. Pero por otro lado la Junta denuncia que este suceso que ocurría el pasado 8 de diciembre no tuvieron información hasta hace unos días en enero. Mientras por otro lado también la Junta ha creado 13 puestos de trabajo en la ciudad entre la Residencia de Mayores de Caranza y el Centro de Menores de Ferrol. Además ha comenzado el proceso participativo para el plan de la Agenda Urbana Ferrol 2030. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. Se refuerzan las brigadas de operarios encargados de recoger los peles de plásticos que han llegado hasta los arenales de la ciudad. Concretamente seis operarios se han desplazado en esta jornada a Doniños y otros seis a San Jorge. El concejal de Medio Ambiente señala que la cantidad no es alarmante. Música La Junta aprueba la creación de 13 nuevos puestos de trabajo en la Residencia de Mayores de Caranza y en el Centro de Atención de Menores de Ferrol. La delegada territorial Martina Neiros ha mantenido un encuentro con la directora del Centro de Caranza, Cristina Ocampo, con la que han abordado la modificación de la relación de puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Ferrol abre un proceso de participación para la redacción del Plan de Acción de la Agenda Urbana Ferrol 2030. Se trata de un instrumento de planificación que aborda los desafíos y retos del municipio a través de un enfoque integral y participativo. La consulta puede realizarse a través de un enlace digital. Esta jornada se ha reforzado la presencia de operarios en los arenales tanto de Doniños como de San Jorge para llevar a cabo la limpieza de los peles de plástico que aparecían en las playas ferrolanas. Recordemos que el pasado 8 de diciembre un mercante vertía agua en aguas portuguesas. Unos seis contenedores entre uno de ellos se encontraba este que llevaba peles de plástico. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Tomé, señala que la cantidad de este residuo que hay en los arenales no es alarmante. El pasado 8 de diciembre un mercante vertía seis contenedores en aguas portuguesas. En uno de esos contéiner estaba lleno de peles de plástico que se fueron extendiendo por las aguas hasta llegar a la comarca de Ferrolterra. El concejal de Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural y Obras, José Tomé, nos explica que el gobierno local empezó a tener constancia muy débil de esta situación el 4 de enero, pero no fue hasta unos días después cuando comenzaron a notar la presencia de estos peles diminutos en los arenales ferrolanos. Decidimos tomar medidas ya el mismo día de San Julián. El día de San Julián, ya cuando empezaron a llegar, que había ya algunas cantidades en distintas playas. Yo sí del mismo día, cuando terminaron los atos de San Julián, yo cogí, fui a casa, me cambié de ropa y yo me eché toda la tarde mirando por las playas. Se organizó el dispositivo con unas brigadas de Urbaser para empezar ya en la playa de Doniños y San Jorge, para empezar a retirar ya los peles que había en ese momento. Unos residuos que han aparecido en dos playas de Ferrol. Nosotros, el sentimiento que tenemos, más bien son Doniños y San Jorge. De hecho, hoy se están reforzando, que las brigadas que salieron ayer se reforzaron. Hoy están seis operarios en Doniños y seis operarios en San Jorge. Con respecto a la cantidad de peles recogidos, señala el concejal que no es alarmante. Muy poquitos, no los llegamos a pesar, pero muy poquito. Aquí, en ese aspecto de momento, no es un tema alarmante. Y es un trabajo muy laborioso. Estamos hablando de bolitas entre 2 y 5 milímetros, que no es fácil tampoco detectar. Hombre, yo espero que los trabajadores de Urbaser, que les hicieran el reconocimiento médico, que les miraran bien la vista. Porque hay que tener buena vista para poder ver las bolitas. Porque incluso están en medio de cosas que vienen también en el mar, como son botellas, tapones, redes, palos. Y entonces es un trabajo laborioso, pero no es alarmante tampoco aquí en las playas de Ferrol. Unos trabajos de limpieza que no pararán hasta que dejen de aparecer estas bolas de plástico. Nosotros no vamos a retirar los operativos que tenemos hasta que la Junta de Galicia, por medio de sus técnicos y tal, y se compruebe por nuestros propios técnicos, de que ya no hay necesidad de tenerlos. Pero, ¿qué competencia tiene el Ayuntamiento de Ferrol con respecto a la limpieza de estos residuos? La limpieza de las playas es competencia municipal. El asunto de lo que es la playa, o sea, lo que es el agua, es competencia de costas del Estado. Pero nosotros ahí no intervenimos. Nosotros nada más que es en arena y es la limpieza de playas. Lo que hacemos todos los años es la limpieza de playas en la temporada de verano. Y algunas veces reforzamos también cuando hay temporada de Semana Santa o las Navidades, pero es competencia municipal la limpieza de las playas. Vamos con otro tema. La Junta de Galicia ha creado 13 nuevos puestos de trabajo entre la Residencia de Mayores de Caranza y el Centro de Atención de Menores de Ferrol. La Junta de Galicia aprobó la creación de 13 nuevos puestos de trabajo en la Residencia de Mayores de Caranza y en el Centro de Atención de Menores de Ferrol. La delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martina Neiros, mantuvo esta mañana un encuentro con la directora del Centro de Caranza, Cristina Ocampo, con la que abordó la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Política Social y Juventud, en la que se recoge esta ampliación de personal y que fue publicada en el Diario Oficial de Galicia. Así lo explicaba la delegada territorial. Pues hoxe tivemos una reunión con la directora de este centro de la Residencia de Mayores de Caranza, con Cristina, na que pudimos abordar esa publicación no Diario Oficial de Galicia destes últimos días da modificación da relación de puestos de trabajo que vaya a permitir incrementar os puestos desta Residencia, en concreto, 10 novos puestos de trabajo de diferentes tipos que se incorporan xunto con tres novos puestos que se van a crear tamén no Centro de Menores da nosa cidade de Ferrol. Aproveitamos tamén para visitar e saudar a algúns deses mayores que están nesta Residencia, saudalos, bueno, pues pasar un rato a menos con todos eles. En la Residencia de Mayores de Caranza se han creado 10 novos puestos. Además, en este centro pasan a jornada completa dos puestos más que estaban hasta el momento con jornada de fin de semana. Los tres puestos de trabajo restantes creados en el área territorial se corresponden con tres plazas de educadores en el Centro de Atención de Menores de Ferrol. Según recoge el DOGA, la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería fue aprobado por la xunta una vez consultadas a las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación y en la comisión de personal y por ello entró en vigor a comienzos del año. Durante la visita, la delegada territorial de la xunta en Ferrol se acercó al Centro Sociocomunitario integrado en la Residencia de Caranza donde mantuvo un encuentro con los usuarios de estas instalaciones para conocer de primera mano su funcionamiento y las iniciativas que llevan a cabo. El Centro Sociocomunitario de Caranza es uno de los 13 centros de la provincia de Acoruña adscritos a la red de centros sociocomunitarios de la Consellería de Política Social y Juventud junto al de Ferrol, Fene y Aspontes concebidos como lugares de socialización y convivencia intergeneracional. Y mientras, el Ayuntamiento de Ferrol ha abierto el plazo de participación para redactar el plan de acción de la Agenda Urbana Ferrol 2030. El Ayuntamiento de Ferrol acaba de dar un paso significativo hacia un desarrollo urbano y rural sostenible y participativo a través del proceso de redacción de su propia Agenda Urbana tal y como ha señalado el Teniente Alcalde y Concejal de Participación, Javier Díaz. Este proyecto, enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Ciudades y Comunidades Sostenibles, pretende definir estrategias y acciones concretas que mejoren la calidad de vida del vecindario, promueva un crecimiento equitativo y sostenible, afirmaba el concejal. Este documento es un instrumento de planificación que aborda los desafíos y retos del municipio a través de un enfoque integral y participativo teniendo en el centro la sostenibilidad en sus tres ejes, ambiental, social y económico. Así se recogerán actuaciones estratégicas en cuestiones tales como la movilidad, la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, la inclusión social, la brecha digital, la sinergia empresarial y el impulso de la economía local, entre otros. A través de la Estrategia Ferrol 2030 se procurará el impulso del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección medioambiental y de la naturaleza, apostando por un modelo de ciudad sostenible, accesible, inclusiva y segura, afirmaba el concejal, al tiempo que apuntó que solo será posible a través de la implicación y la colaboración del tejido empresarial y social existente en el territorio municipal. Como primer paso para la implicación de los agentes está abierta una consulta ciudadana que busca detectar las necesidades y las prioridades de la ciudadanía en los aspectos clave de la planificación estratégica de la agenda urbana. Desde el Ayuntamiento de Ferrol se anima a la ciudadanía a participar en esta consulta ya que además de recoger la valoración de los ciudadanos sobre los principales retos y desafíos de los próximos años, también permite remitir ideas y propuestas de acción para hacer del municipio un lugar mejor, manifestaba el concejal de participación Javier Díaz, quien además anunciaba que el próximo 23 de enero se celebrará en el antiguo hospicio un acto público a las cinco y media para la presentación de esta Agenda Urbana Ferrol 2030. Cambiamos de asunto, para hablar de obras siguen avanzando los trabajos que se están llevando a cabo en la calle de la Iglesia. Hoy veíamos por la tarde a los operarios pintando pasos de cebra en los tramos que ya se encuentran remodelados, es decir, desde la altura de la concatedral de San Julián dirección al mercado de la Magdalena. Vamos con más asuntos, malestar en la militancia socialista de Ferrol tras dar los primeros pasos de cara a las elecciones autonómicas de este 2024. Varios militantes del Partido Socialista en Ferrol han mostrado en estos últimos días su malestar por la ausencia de candidatos de la ciudad en puestos de salida de cara a las próximas elecciones autonómicas. La candidatura propuesta por el Partido Socialista Provincial fue conocida en la tarde de este pasado lunes y desde entonces varios afiliados socialistas han comenzado a mostrar su rechazo a dicha lista. Algunos de ellos culpan de la situación al actual secretario Giral del Partido Socialista en Ferrol, Ángel Mato, que perdía, recordemos, la alcaldía en las pasadas elecciones de mayo. Además, muestran también su rechazo a que se ha dejado atrás la habitual estrategia de situar en los primeros lugares un representante de cada una de las tres grandes ciudades de la provincia, algo que se cumple en el caso de Acoruña y Santiago, pero no en Ferrol. Mientras que, por otro lado, el militante socialista José Carlos Enríquez Díaz mandaba un comunicado a los medios de comunicación explicando que se había celebrado esta asamblea de votación de las listas de cara a las autonómicas del 2024 y que, como en otras ocasiones enfatizaba el secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Ferrol, ha hecho un envío selectivo de la convocatoria, siendo muchos militantes los que no han recibido dicha convocatoria. Quien va más allá e informa que tomará las medidas oportunas en los órganos federales del partido con el objetivo de impugnar las decisiones tomadas en la asamblea celebrada el pasado lunes por considerarla inválida al no comunicar a toda la militancia la convocatoria de la misma. El Sergas ha publicado la relación de los médicos de familia seleccionados para incorporar en los próximos días donde ocho irán destinados al área sanitaria de Ferrol. El Diario Oficial de Galicia en su edición de hoy ha publicado la relación de las personas aspirantes definitivamente seleccionadas en el proceso selectivo por el Sistema de Concurso de Méritos para el Acceso a la Condición de Personal Estatuario hecho en la categoría de Facultativo Especialista de Atención Primaria. Además, se publican sus puntuaciones para proceder a la elección de plazas desde el próximo lunes 18 de diciembre. En el caso del área sanitaria de Ferrol son ocho plazas, una de profesional en el Centro de Salud de Ares, otra en Aspontes, cuatro en Narón y dos para el Centro de Salud Fontela Maristania en Ferrol. Según indican desde el Servicio Gallego de Salud con el fin de agilizar la adjudicación de plazas, todos los aspirantes podrán elegir las plazas de su preferencia en un acto de elección telemático para que en el supuesto de quedar plazas sin adjudicar entre los médicos seleccionados se pueda realizar la selección de un nuevo aspirante por orden de preelección que resulte de la lista definitiva. Además, la Consellería de Sanidad ampliará en próximas fechas el plazo de convocatoria del concurso oposición de médico de familia para incluir las plazas de la oferta de empleo público de 2023 aprobadas el pasado mes por el Consejo de la Junta. Por tanto, a las 150 plazas ya convocadas se sumarán 121, haciendo un total de 271 plazas ofertadas por el sistema de concurso oposición en esta categoría. La Junta continuará materializando su compromiso de estabilización de empleo y desarrollará los exámenes de esta convocatoria en el primer cuatrimestre del año 2024. En otro orden de asuntos, la vicerectora en funciones del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, participará mañana miércoles a las 10 y media en el Parador de Turismo de la Ciudad Departamental en una nueva edición del programa Conversas no Parador que promueve el Club de Prensa de Ferrol. María Jesús Movilla tomó posesión como vicerectora del Campus y Responsabilidad Social el pasado 4 de enero de 2020, sustituyendo a Araceli Torres. En el campo de la gestión universitaria ha ocupado el puesto de subdirectora de Enfermería en la Escuela de Enfermería y Podología entre los años 2009 y 2011 y el de Vicedecana de Enfermería de la Facultad en el periodo de 2011 a 2015. En la actualidad imparte docencia en el grado en Enfermería y en el grado de Podología de la Facultad y en el grado también de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus de Acoruña. Pertenece al Grupo de Investigación Cardiovascular Green Card de la Universidad de Acoruña desde donde coordina el Laboratorio de Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud. La asistencia a esta actividad promovida por el Club de Prensa es libre hasta completar el aforo de la sala. La Asociación Parroquial San Ramón Doniño se acogió ayer por la tarde la presentación del libro La Nueva Fábrica de Lápices con tres de sus autores Arancha Serantes, Manuel Gutiérrez y Edgorende. La cita también fue aprovechada para celebrar una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo de Pablo Mesejo. Entre los asistentes se encontraba el concejal de Zona Rural, José Tomé. Y en clave autonómica el consellero Domar Alfonso Villares explica la falta de información que ha tenido la comunidad gallega con respecto al vertido de ese mercante de sus seis contenedores en aguas portuguesas el pasado 8 de diciembre quien enfatiza que la comunidad autónoma se dio cuenta de lo que había sucedido unos días de este enero. Yo creo que hoxe sale una información que es muy indicativa y es que el 8 de diciembre Portugal informa a España de que un barco perdeu unos contenedores y España no trasladó esa información a ninguna comunidad autónoma a nosa, desde luego que no ni tampoco a ninguna medio de comunicación. Cuando aparecen los Pélez o día 13 pues en Ribeira un particular informa a Xunta y a Xunta avisa al Consello para recoller como otros avisos que aparecen continuamente no 112. Pero no sabe de donde ven a procedencia de estos Pélez ni idea pues veñen bueno esa información xe tiña o goberno de España o goberno de España sabía a través de Portugal que caían que caeran eses contenedores. Por lo tanto creo que a partir de ahí pues cada un seguiremos facéndonos responsables dos traballos que temos que facer nosotros desde o día 3 a 4 de Xaneiro que cando nos enteramos de que houbo un barco que llequeron os contenedores en Portugal pues a partir de ahí cando nos ponemos a traballar con guarda costas facendo vigilancia ajudando ellos concellos a limpiar estando en contacto tamén con sector do mar para que tamén con eles compartir pues estes traballos y a súa opinión tamén ás veces eu creo que toda a información que está a facerse durante estos últimos días non ajuda nada ao sector do mar á xente do mar non le ajuda no sentido de que se está trasladando unha imaxen da pesca que non é positiva eu creo que é así non é positiva de ninguna das maneiras polo tanto eu creo que tamén hai que establecer a xusta medida dos traballos que están facendo do que pasou en estos días e eu creo que bueno si foi un contenedor o que caeu con eses 26.000 kilos de material nas costas portuguesas e España o sabía pues España non debeu de considerar que fose un tema moi alarmante porque en ningún momento fixo nada nin comunicou nada nin dixo nada nin estableceu ningún plan de emergencia nin nada polo estilo polo tanto España non debeu de ver eso importante desde que ten conocimiento do tema nosotros desde que temos conocimiento do tema estamos traballando e é un pouco o que tamén aquí con a xente do sector estamos trasladando o importante é ahora como dixen trasladar unha e dimensionar o problema e o xente do mar está enfadada porque está dando unha imaxe que afecta o sector que non é positiva e eu apelo a que todos cantos están alarmando que moitos deles son grupos de goberno eu xe pregunto por que non cando teñan notificación de Portugal que cae un contenedor como se calaron esa información por que ocultaron esa información e ademais por que non estableceron ningún sistema de alerta por que non estableceron un plan de alerta un plan nacional de emergencias por que non de contaminación marina que ademais son os que eran son competentes e son os que tiñan información incluso hasta por seguridad marina E nos acaba de llegar unha noticia de última hora donde el presidente de la Junta Alfonso Rueda anuncia que esta entidad eleva a nivel medio el plan de contaminación marina Camgal e traslada la petición expresa al gobierno central de que se centre en la recogida de los pellet en el mar para evitar que los residuos de plástico lleguen a la costa Y se hablamos de los municipios de la comarca la Junta de Galicia ha comenzado con las labores de limpieza y conservación de los tramos interúrbanos del Rego do Castro a su paso por el Ayuntamiento de Narón La Consellería de Infraestructuras y Movilidad a través de Aguas de Galicia acaba de iniciar las actuaciones de conservación y limpieza en los tramos interúrbanos del Rego do Castro en el Ayuntamiento de Narón Estas tareas se desarrollarán en una longitud de casi 800 metros en el recorrido de este río por la parroquia de San Lorenzo de Doso Los trabajos se centran en el desbroce puntual y selectivo y en la retirada de árboles y ramas caídas en el canal para evitar estrechamientos Una vez finalizadas estas actuaciones el Rego do Castro quedará despejado de maleza posibilitando así la circulación fluida de sus aguas Aguas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia costa y en sus zonas de acceso y protección Estas intervenciones tienen como objetivo la mejora de los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos Cambiamos Cambiamos de municipio el Ayuntamiento de Moethe invierte unos 5.000 euros en mejoras del CEIP de San Ramón Aprovechando el parón escolar navideño el Ayuntamiento de Moethe ha llevado a cabo varias obras en el CEIP de San Ramón con el objetivo de mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades educativas Así dentro del plan de conservación de las instalaciones el consistorio ha hecho varias reparaciones en la cocina y en el comedor además de comprar un deshumificador para la biblioteca donde también se instaló tarima flotante y está previsto renovar la pintura exterior para evitar filtraciones El importe de estos trabajos se aproxima a los 5.000 euros Sin embargo el gobierno local insiste una vez más en que el centro necesita urgentemente la reparación de la cubierta y de todo el aislamiento exterior obras de gran envergadura que debe acometer la Junta de Galicia y que les pide que se puedan llevar lo antes posible En este mes de enero se retoma la actividad del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Fene Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para las personas que deseen apuntarse al Club de Lectura que organiza la Biblioteca de Fene dirigida al público adulto Las inscripciones se realizarán en la propia Biblioteca presencialmente o vía telefónica de lunes a viernes Para participar únicamente hace falta tener interés por la lectura ya que las personas que formen parte de este club deberán leer al mismo tiempo las mismas obras de manera individual La Biblioteca proporcionará un ejemplar a cada miembro del club previamente inscrito que en el caso de la sesión prevista para este mes de noviembre será Cuando estalló la noche de Guillermo Yorca Freire El Club de Lectura de la Biblioteca de Fene tendrá un carácter mensual realizándose en las reuniones un miércoles al mes de enero a mayo de 2024 en horario de tarde El primer encuentro será el miércoles 31 de enero y el siguiente el 28 de febrero proponiéndose para cada sesión algún libro de temática y género variado tanto en gallego como en castellano Al respecto de esta dinámica de funcionamiento del Club de Lectura hace falta tener en cuenta que el número de plazas es limitada adjudicándose por orden de inscripción Además se hará una lista de espera para que en caso de que se produzca alguna baja pase a formar parte del Club de Lectura la persona que ocupe el primer puesto en el listado Por último recuerdan desde la biblioteca en caso de que alguna persona participante acumule dos faltas sin justificar perderá su plaza Si nos centramos en el tiempo los próximos días estarán marcados por las precipitaciones y seguirá esa sensación térmica de frío Las lluvias han venido esta tarde y lo han hecho para quedarse la jornada de mañana miércoles estará caracterizada por estos chubascos que aunque no serán intensos estarán presentes a lo largo de toda la jornada unas lluvias que cada vez serán menos constantes a lo largo del resto de días y unas temperaturas que variarán levemente con respecto a las de jornadas anteriores Esta semana estará marcada por las precipitaciones que irán cogiendo intensidad con el paso de los días y también irán subiendo progresivamente las temperaturas especialmente a final de este periodo por lo que se prevén cielos con nubes y claros en las próximas fechas ocasionalmente muy achubascados Las primeras precipitaciones de la semana han llegado esta tarde para continuar por la noche por lo que llegan para quedarse ya que estos chubascos seguirán a primera hora del miércoles e irán reduciéndose con el paso de las horas por lo que por la tarde tendremos unas lluvias suaves que continuarán también por la noche El jueves a pesar de que habrá unas leves precipitaciones predominarán los cielos soleados con otros más nublados A partir de este momento con el paso de los días las nubes y los cielos despejados irán cogiendo mayor protagonismo donde tan solo habrá un 5% de probabilidad de lluvias aunque este porcentaje aumentará el domingo En cuanto a las temperaturas serán normales para las mínimas y bajas para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con máximas que se mantendrán sin cambios aunque oscilarán y mínimas que descienden En concreto mañana las mínimas bajan a los 5 grados mientras que las máximas se situarán en los 12 termómetros que variarán levemente el jueves A continuación le recordamos en titulares las noticias más destacadas de este martes 9 de enero Se refuerzan las brigadas de operarios encargados de recoger los pellets de plásticos que han llegado hasta los arenales de la ciudad concretamente 6 operarios se han desplazado en esta jornada a Doniños y otros 6 a San Jorge El concejal de Medio Ambiente señala que la cantidad no es alarmante La Junta aprueba la creación de 13 nuevos puestos de trabajo en la residencia de mayores de Caranza y en el centro de atención de menores de Ferrol La delegada territorial Martina Neiros ha mantenido un encuentro con la directora del centro de Caranza Cristina Ocampo con la que han abordado la modificación de la relación de puestos de trabajo El Ayuntamiento de Ferrol abre un proceso de participación para la redacción del plan de acción de la Agenda Urbana Ferrol 2030 Se trata de un instrumento de planificación que aborda los desafíos y retos del municipio a través de un enfoque integral y participativo La consulta puede realizarse a través de un enlace digital Antes de finalizar este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de YouTube en la radio metro FM sintonizando la 90.6 Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana miércoles con toda la información de Ferrol y Comarca pero a continuación les dejamos con espacio abierto y posteriormente con la salud en tus manos que pasen una feliz noche nosotros les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol